Hola amigos, les habla Ilen Enríquez desde los estudios de OVM Radio. Quiero agradecerles por su sintonía. También invitarlos a que nos sigan en todas las plataformas de las redes sociales. Es bueno que nos acompañen para que también ustedes puedan recibir de tanto de lo que nuestros invitados nos dan a través de esta sala que se abre de todo corazón para que puedan ustedes ser edificados a través de los testimonios de la música y de tantas cosas que ellos nos traen. Gracias, esperamos que ustedes nos escriban, nos dejen saber qué es lo que está pasando, qué les gustaría ver. Muchísimas gracias y espero verlos. Bye, bye.